Bueno, Egunon, buenos días. Hoy tenemos con nosotros en esta serie de entrevistas a personas expertas en cambio climático, en medioambiente y sostenibilidad, a Sergio Enrique Faria, profesor Iker Basque y miembro del Basque Center for Climate Change, el BC3, quien participará el próximo 20 de octubre, miércoles, en el ciclo de charlas sobre cambio climático Agora K-2050, que tendrá lugar en San Sebastián. Tenéis toda la información sobre la charla en la página web de Fundación Cristina Enea, www.cristinianea.eu. Sergio, Egunon, y gracias por responder a nuestra llamada. Egunon, muchas gracias por la entrevista, por llamarme y por la invitación al evento. Muy bien. Sergio, además, es miembro del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, el IPCC, y autor principal del sexto informe que acaba de publicar el panel hace escasas semanas. Sergio, este último informe del IPCC que mencionamos asegura que, bueno, a grandes rasgos y cogiendo uno de los titulares más llamativos que hemos leído, que la humanidad ha causado cambios en el planeta que serán irreversibles durante siglos o milenios. Con estos datos entre las manos, ¿hay razones para la esperanza o la visión es realmente catastrofista? Bueno, por un lado, el futuro, si consideramos que si seguimos en la situación, en las condiciones, en el business as usual, en el comportamiento, las emisiones que tenemos, el futuro sí que se ve bastante malo. Catastrófico es una palabra un poco dura, pero sí que si seguimos en el peor de los escenarios, sí que sería una situación muy dramática. Ya estamos experimentando los efectos del cambio climático y no son pocos y está claro, ahora se queda claro con los aumentos de frecuencia, de intensidades, de eventos extremos, que tenemos, claro, la subida del nivel del mar que medimos, la subida de la temperatura, que a nivel global, la temperatura global, una subida de un grado suena como nada, pero en verdad la consecuencia que tiene esta subida media global es una media, así que claro que regiones, diferentes regiones han subido mucho más, o un poco menos la temperatura, pero un grado de calentamiento global, medio, tiene implicaciones muy severas para el clima, así que la situación sí que se ve, desafortunadamente se ve muy mal, y si no actuamos y no cambiamos, se quedará muchísimo peor. Ahora, en términos de esperanza, yo diría que justamente por eso, porque las perspectivas son tan malas, y lo que ya estamos mirando es tan malo, es que si no actuamos, no es una cuestión de tener esperanza que podamos hacer algo, es una cuestión que no hay otra escoja, no hay otra opción si no queremos estas consecuencias severas. Yo no sigo, por ejemplo, la esperanza es algo, por ejemplo, tú tienes esperanza que tus hijos se van a casar bien, encontrar parejas buenas, y todo esto, esto es esperanza. Si no ocurre, bueno, ya miraremos qué hacemos. En el caso del cambio climático, el problema es que no es así, no hay algo como, ya miraremos qué hacemos o no. Entonces, no es una cuestión de esperanza, es una cuestión de no hay otra escoja, hay que cambiar o cambiar, y no hay mucho así que hacer, a no ser que queramos realmente que las predicciones, las más pesimistas ocurran, pero no creo que queremos algo así. Has sólido decir tú en alguna entrevista que la crisis climática no es el mayor desafío de la humanidad. ¿Crees que como sociedad somos conscientes de ello y que le estamos prestando la debida atención? Bueno, esto del mayor desafío de la humanidad hay que ponerlo muy bien en contexto, porque claro, tenemos a cada momento y en cada sitio, en cada lugar, desafíos inmediatos que son prioridades. Cuando tuvimos el pico del coronavirus, obviamente la prioridad era la pandemia, el coronavirus, hay que controlarlo. Sí, en sitios donde hay guerras, obviamente la guerra es la prioridad principal, pero cuando decimos que el cambio climático es el mayor desafío de la humanidad, es justamente en este sentido de que en primer lugar, es un desafío igual para todos, para toda la humanidad como un conjunto. En segundo lugar, porque la profundidad del cambio climático, como afecta no solo a los humanos, pero a todos los seres vivos, todo el sistema medioambiental del planeta, todo el planeta afecta profundamente y a larguísimo plazo. Ya estamos experimentando los cambios, pero muchos cambios, como ya has comentado también al inicio, muchos cambios son irreversibles ya, y otros seguirán por siglos o hasta mismo por miles de años. Mismo que cambiemos nuestro comportamiento ya, hay ciertos cambios que tienen una inercia tan grande, como por ejemplo la subida del nivel del mar, que para que se revierta este proceso, tenemos que esperar muchos siglos o hasta miles de años. Entonces, en este sentido, por un lado, el facto de que no hay una otra opción, si no queremos la visión más catastrófica, la visión más pesimista, si queremos minimizar estos efectos, no hay otra opción que cambiar, y este cambio hay que ser permanente y de la sociedad, la humanidad como un todo, y entonces coordinar todo esto, es un desafío que no hay comparación con ningún otro desafío, este largo plazo, el tamaño del cambio, y en términos de tiempo, espacio y necesidad de cambios. Entonces, en ese sentido sí que es el gran desafío de la humanidad, y que las personas lo perciben, no creo que la persona normal lo perciba así. Yo creo que sí, que los líderes, las personas que trabajan más en este campo, lo tienen más claro, los especialistas, o mismo los periodistas que trabajan con el tema, lo tienen más claro, la magnitud del problema. Pero los ciudadanos normales, yo diría que entienden que es un problema de gran magnitud, pero todavía es difícil, porque para una persona es difícil de comprender, de captar, de entender la magnitud y profundidad del problema. Es algo tan grande, es planetario, y es de ciclos, es un efecto sobre cientos y cientos de años. Y entonces, este tipo, estas escalas son tan enormes, son tan grandes, que es difícil para nosotros, para una persona normal, conseguir entender la magnitud del problema. Por eso, es también tan difícil para los investigadores, para los periodistas, los especialistas, pasar este mensaje, comunicar esto de un modo que la persona normal de la sociedad consiga entender al menos el esencial del mensaje. Y en ese sentido, normalmente es un gran desafío. Así que, normalmente no es una cuestión de esperanza, que vamos a cambiar, vamos. La cuestión es cuán rápido, si vamos a cambiar en la velocidad necesaria, que hasta el momento no ha sido. Hemos cambiado mucho, ya, pero la velocidad en que hemos cambiado ha sido muchísimo más lenta que lo necesario. Y entonces, tenemos que acelerar estos cambios, si queremos minimizar los impactos del cambio climático. Pero, es difícil de hacer las personas comprender la magnitud de este problema. Eso sí. Muy bien, pues, esperamos con muchas ganas tu participación el próximo miércoles en el Ágora K-2050, en el que hablaremos de estos y de otros muchos temas. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros esta vez, y un saludo y hasta el miércoles. Esquerikasko, muchas gracias y hasta el miércoles, sí.